Buenas tardes niños y niñas del cuarto grado. Hoy vamos a trabajar hoy miércoles con guaraní y vamos a estar aprendiendo saludos y muchas otras cosas lindas que les va a gustar a ustedes. Para iniciar nuestra tarea de hoy vamos a iniciar con nuestra oración. Dios Padre creador de todas las familias, quédate en nuestra casa con tu gracia y tu amor y así puedan crecer nuestra fe y nuestra esperanza. Espero que estén bien, que siempre se laven las manos con agua y jabón y permanezcan en casa con la familia. Ahora les pido que se ubiquen en sus lugares de trabajo. Vamos a escuchar una canción que se refiere al tema de hoy que vamos a estar aprendiendo. Atiendan muy bien y disfruten de la canción. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, han escuchado atentamente, ¿verdad? Imagino que conocen algunos términos que se estuvo utilizando en la canción. Muy bien. Muy bien. Hoy nosotros vamos a estar aprendiendo más términos en guaraní. Y vamos a estar trabajando con la continuación de la clase pasada, ¿verdad? Lo que estuvieron haciendo en la clase anterior. Vamos a continuar para poder enriquecer y así aprender más. Y vamos a trabajar con nuestro libro. Van a tener cerca de ustedes sus libros para poder trabajar. Y les recomiendo que siempre vayan ojeando lo que ya han desarrollado en la clase anterior. De esa forma, les ayuda a ustedes a recordar lo que han desarrollado en la clase anterior. ¿Verdad? Aquí, así como nos decía la canción. Va ella pane con e. Quiere decir, ¿cómo amaneciste? Y el niño va a responder a la niña. Se con e. Puna hande. Amaneci bien y tú. Siguiente. Va ella pane de ca. Aru. Se ca. Aru. Puna hande. Va ella pane de pujare. Se pujare puna hande. Entonces. Va ella pane de ca. Entonces. Aru. Va ella pane de asalle. También se podría utilizar. ¿Verdad? En la vida cotidiana. En el día a día se utiliza también. Si yo voy a la siesta a visitar a alguien. Puedo utilizar va ella pane de asalle. Luego va ella pane de pujare. Ya es a la noche. Se pujare puna hande. Y tú. Siguiente ejercicio. Es ahí. Va ella pane de roda guandive. Trabajo libre con la familia. Ustedes. Dice así. Pujare be. Ustedes van a estar en casa siempre. Y van a escribir con la familia. Lo que hacen a la mañana. Por ejemplo. Puijare be. She. Apu. A. Pueden ojear sus libros. E ir usando los términos que tienen en el libro. Así como la clase anterior. Como hacía la niña. ¿Verdad? Ella describía lo que hacía en cada uno de estos momentos. De estos momentos. Kaaru. ¿Qué hacen ustedes? She. A. 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 las palabras que necesita. Ustedes van a describir lo que hacen a la noche. En pocas palabras, no necesita que hagan muy largo. Ahora dice aquí el ejercicio manduara quiere decir para recordar. Aquí ustedes van a leer. Lo importante en guaraní es leer, ensayarse la lectura, practicar la lectura y luego si no conocen algunos términos, después recurrir al diccionario. Luego dice se conen por una hande, se caaru por una hande, se pujare por una hande. Este es un modelo de lo que les está solicitando, el ejercicio más arriba. Pero si ustedes quieren escribir otros términos, otras palabras, pueden escribirlo. Y si no, si tienen duda para escribirlo, utilizan el diccionario. Pueden recurrir al diccionario. Muy bien. Entonces vamos a ir trabajando despacio y ir leyendo lo que van escribiendo. De esa forma también van a estar aprendiendo. Luego dice un ejercicio más aquí, que van a recordar siempre. Maba, mabapa de rogagwa. ¿Quiénes son, quiénes forman tu familia o tu, las personas que viven en la casa? Rogagwa quiere decir, xe, quiere decir yo. Xe-s, mi madre. Xe-u, mi padre. Xe-l-que-u, mi hermano. Xe-lu-bu, xe-re-in-du, mi hermano mayor. Es xe-l-que-u, xe-lu-bu, xe-re-in-du, mi hermana. Entonces ahí está citando quiénes integran los que viven en la casa, ¿verdad? O las familias, también se puede decir. Muy bien. Entonces, quiero que siempre repasen los que vamos desarrollando en guaraní. Porque eso les va a ayudar muchísimo a conocer los términos y también a no olvidar el significado de las palabras. Y los criterios que voy a tener en cuenta cuando ustedes realicen sus tareas, lo siguiente. Uso correcto de palabras en guaraní. Utiliza términos adecuados en guaraní. Aplica las reglas ortográficas. Entonces, ¿dónde se va a usar el cusó? Deben usarlo el cusó. El acento nasal voy a ir teniendo en cuenta al enviarme sus tareas. Muy bien. Espero que gusten del trabajo, que trabajen con mucha atención. Como siempre ustedes acostumbran a hacerlo. En breve les enviaré la siguiente tarea. Gracias.